Candidata Mendoza, usted ha dicho que el gobierno tomaría el control de la producción y distribución, por ejemplo, del oxígeno medicinal. Sin embargo, el Estado ha sido tremendamente ineficiente en todos los ámbitos, no solamente oxígeno, sino también vacunación, medicinas, entre otras cosas. ¿Qué es lo que garantizaría que ahora la cosa sería distinta bajo una administración de un nuevo gobierno que sería el suyo? En cambio, Federico, entiendo que lo que planteas es que el sector privado ha sido sumamente eficiente, efectivamente, lucrando a costa de la salud y de la vida de la gente. Mientras otros plantean mano dura contra los pobres, contra el pueblo, nosotros planteamos mano dura contra los corruptos. O levantando su dedo acusador, pero que no tiene ningún problema en escribir agendas de su jefa. Pido aquí al señor Lescano, ¿no?, que por favor aclare que el COVID no se cura con cañazo y sal. Si la señora Mendoza, por ejemplo, podría decir que es consistente con sus propuestas. Si su jefe de su partido está acusado de corrupción. Le pido que retire lo que he dicho porque eso no es verdad. Nadie en la Comisión Política de Juntos por el Perú es corrupto. Si alguna vez alguien estuvo procesado, inmediatamente los separamos, ¿no? Y aquí está la información en Wikipedia, era dentro de las organizaciones que conforman su organización política está el Partido Humanista. Y dentro del Partido Humanista ha habido una persona que ha sido acusada de corrupción. La persona que usted ha mencionado, señor Lescano, ha sido separada de la coalición, de Juntos por el Perú. Porque nosotros sí somos firmes. No como en el caso de usted, señor Lescano, que no sabe si aprobar o deslindar al señor Merino. Que no sabe si aprobar o deslindar con el golpe que hubo claramente en noviembre pasado, por el cual se movilizaron miles de jóvenes en las calles, ¿no? Espero que esta vez no se vuelva a reír, como cuando recordé en el último debate a Inti y a Brian, que fueron reprimidos y lamentablemente asesinados en esa movilización. El señor Lescano se quiere comparar con Belabunde y para mí con la justa llega a Vitocho. Señora Keiko, usted ha sido congresista, ha tenido una inmensa mayoría en el Congreso. ¿Y por qué es que no ha implementado todos estos cambios que ustedes justamente han conversado hoy? Quiero señalar que hay varios ex-candidatos de Fuerza Popular corriendo en su partido, así es que me alegra saber que han tenido el espacio. ¡A Mayuya, señor Lescano! Porque usted acosa y luego acusa. No, aquí está la resolución de la Fiscalía, donde se encuentra al candidato a Acción Popular inocente de cualquier delito. Queremos preguntarle, señor Lescano, ¿qué favor le hizo usted al asesino Abimael Guzmán? En su libro, Puño y Letra, le agradece por sus buenos oficios. Usted fue a la base naval. ¿Qué favor le hizo? Por favor, cuéntenos a todos. Yo fui presidente del grupo de trabajo de visita a los penales. Su grupo también estuvo ahí. Lo visité a los corruptos del fujimorismo también en la cárcel, a los terroristas y a los reos comunes. Fue la descensoría del pueblo, fue la Cruz Roja Internacional, fue el monseñor Bambarén. Y este señor alude a esas personas en su libro. Pero me preocupa que usted esté planteando la devolución total de los aportes de la AFP y de la ONP. Pregunto entonces, ¿de qué van a vivir las personas a las que usted plantea esta propuesta en su vejez? Y si solamente está planteando un sistema privado y no un sistema público de pensiones que... Desde su punto de vista ideológico es claro, se entiende que usted piense que el gobierno tiene que pagar todo, que tiene que repartir todo. Y eso es lo que se hace normalmente en Venezuela y es lo que se han hecho en todos los gobiernos de izquierda donde se gobierna, ¿no? No me explico de qué misma clase habla cuando está llevando, por ejemplo, al señor Techito una persona que ha sido ministro de vivienda en tres y hasta en cuatro gobiernos, si mal no recuerdo. Aparte de bonito, Bolsay parece que es inocente porque resulta... ¿Cuánto tiempo es la pregunta que puede? Pero todos recordamos cuando quisiste imitar los operativos que hacíamos en la editoria en Los Olivos y con toda tu pananferraria, justamente te pegaron, te abrieron la cabeza al frente de todos los peruanos y te estabas grabando, estabas grabando la situación y pasó un delincuente y te robó. ¿Cómo es que quieres cuidar a todos los peruanos pero no te puedes cuidar ni siquiera a ti mismo? Nosotros te vamos a cuidar durante nuestro gobierno y vas a poder salir tranquilamente a la calle para grabar tus videítos. Mañana voy a la victoria, ojo, espérenme en la victoria, voy a ver si es verdad tanta belleza que cuenta aquí el señor, ya me olvidé tu nombre, hijo, pero bueno, no importa. Si no somos severos contra la corrupción y votamos por partidos que han jugado a favor del Perú, es un buen pase para llevar adelante al Perú sin corrupción y sin mafias. Tiempo cumplido, candidato Merino, le agradecemos a todos los candidatos su participación en esta primera parte.